He pensado en las diferentes razones por las cuales debería o no debería hacer este video, pero considerando que el mes de mayo se acaba, creo que es el momento apropiado para hacerlo. Para los que no me conocen, mucho gusto, soy Melissa, y tengo una enfermedad que se denomina síndrome Ehlers-Danlos. Tal vez muchos se preguntarán, ¿síndrome qué? Síndrome Ehlers-Danlos. Específicamente en mi caso tengo el síndrome Ehlers-Danlos o CET, tipo hipermovilidad. El síndrome Ehlers-Danlos es una enfermedad que ataca todo el tejido conectivo del cuerpo, específicamente el colágeno del mismo. El colágeno es la proteína más abundante de todo el cuerpo y es la que se encuentra en todos los tejidos, todos los órganos, prácticamente forma parte de todas las estructuras del cuerpo que se puedan imaginar. Se encarga de sostar sostén, de dar estructura y separar nuestros órganos de una manera increíble. Las personas que padecemos de este síndrome, sencillamente no poseemos la enzima requerida para que el colágeno en nuestro cuerpo se procese de la manera adecuada, o por lo menos esa es una de las teorías que se maneja. El síndrome Ehlers-Danlos en la actualidad es una enfermedad denominada huérfana. Eso significa que hay muy pocos estudios alrededor de ella. El sed también se conoce como una enfermedad invisible, ya que si ustedes me ven por la caña, dudaría mucho que sube una persona que sufre de dolor crónico las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año. Pero además del dolor crónico, produce dolor agudo, o flares, o ataques de dolor, como lo denominamos en la comunidad de pacientes con Ehlers-Danlos. Los síntomas que produce esta enfermedad son muy variados, pero entre los principales se encuentran articulaciones que son muy flexibles, tejido de la piel que se estira más de lo normal, y en ciertos casos también llega a haber problemas de corazón, se comienzan a desarrollar otro tipo de enfermedades denominadas disautomías, que son problemas del sistema nervioso autónomo, como el síndrome ortoestático postural o el síndrome vasovagal. Esta enfermedad tiene 13 subtipos diferentes, y lastimosamente no hay cura para ninguno de ellos. La única esperanza de tratamiento que tenemos las personas que padecemos de este síndrome es de tipo paliativo, mejorar nuestra calidad de vida. Es la única alternativa que tenemos. Pero la principal barrera que encontramos es el desconocimiento. Desconocimiento no solo de la población en general, ya que es una enfermedad clara. Yo hasta que no fui diagnosticada de la misma, no logré entender a profundidad exactamente qué era. Pero muchas veces he topado con personal médico que ni siquiera sabe cómo deletrear la enfermedad, o que en ocasiones cuando uno intenta explicarles de qué trata la enfermedad, ellos mismos se sienten ofendidos de que uno como paciente intente darles un poco de conocimiento acerca de lo que uno tiene. No digo que sea el caso. He encontrado médicos y futuros médicos que se han puesto la camiseta, como decimos en Costa Rica, y se han dedicado el tiempo para investigar y hacer preguntas, y ver todas las posibles causas y las posibles maneras en que se puede ayudar a un paciente con ese tipo de enfermedad. Aparte de las cosas que ya les he mencionado, hay síntomas aparte del dolor crónico. En mi caso personal, ya que padezco de la parte de hipermovilidad, significa que las articulaciones de mi cuerpo son muy propensas a deslocarse o subluxarse. Para las personas que me conocen, esta es la explicación por la cual he tenido 24 esguinces grado 2 en mi tobillo derecho, 19 esguinces grado 2 en mi muñeca derecha, múltiples caídas. Muchas personas siempre han dicho que el suelo era mi mejor compañero. Y sufrí del desconocimiento. Desde pequeña me decían que los ortopedistas querían dolor de crecimiento, pero a medida que fui creciendo, el dolor no cesaba, y yo dejé de crecer. Es importante dar a conocer esto, especialmente en este mes de mayo, que es el mes en el que levantamos la voz para dar más información acerca de esta enfermedad. Es el mes en que denominamos el llamado mes para llamar la atención al síndrome de Lerthalus. Así que si son estudiantes de medicina, si son practicantes de salud, o sencillamente son público en general, por favor no juzguen a las personas sencillamente, porque por un día las ven sentadas en una silla de ruedas y el día siguiente no, o las ven utilizando un bastón y de momento otro ven que no lo necesitan. Puede que estemos sencillamente pasando por un momento difícil que necesitamos estas cosas. También le pedimos a la comunidad médica que comprenda que el síndrome de Lerthalus es una de las pocas enfermedades que provoca tanto dolor crónico como ataques de dolor agudo. Créannos que cuando nos presentamos al servicio de emergencias, lo hemos intentado todo, desde seguir nuestras propias técnicas de relajación, los medicamentos que nuestros médicos nos han recetado, utilizar máquinas TENS, ir a terapia física, realizar nuestros ejercicios, y cuando llegamos a tocar la puerta del personal de emergencias, lo único que estamos esperando es recibir un trato digno, imparcial y de calidad como cualquier otro paciente que acude al servicio de emergencias. Créannos que no nos gusta que nos digan que somos drogadictos, que andamos buscando sencillamente un medicamento fácil o que somos viajeros frecuentes. Nos duelen las ocasiones en que sencillamente se niegan a darnos tratamiento porque indican que hemos sido muy seguidos al servicio de emergencias. Lastimosamente, el síndrome de Lerzano es algo que no podemos controlar. Él nos controla a nosotros en muchas ocasiones. Es cierto, hay ciertas cosas que podemos tener bajo nuestro control, como cierto tipo de ejercicio, cierto tipo de actividades a las que debemos renunciar. Y nuestra vida cambia completamente una vez que recibimos este diagnóstico. Tal vez ya muchas de las actividades que solíamos hacer, como el simple hecho de lavarnos el cabello, se torna en una larga actividad en que tenemos que dedicar tiempo para planear cómo vamos a utilizar la energía día con día. Sé que este video es tan solo una simple llamada, tal vez a llamar al debate, a darse a conocer un poco más. Así que los invito, si tienen más dudas acerca del síndrome Lerzano, no duden en contactarme o en ingresar a la página de la sociedad Lers Danlos o www.ellersdanlos.com Tal vez se preguntarán por qué una cebra. A la mayoría de médicos, cuando están estudiando, se les dice que si escuchen el golpeteo, déjenle al fondo, piensen en caballos, no en cebras. ¿Esto qué significa? Que piensen que el paciente que tienen al frente probablemente tenga la enfermedad más común, pero en muchas ocasiones se va a encontrar a esos pacientes que son las denominadas cebras. Esos pacientes que no somos comunes, que tenemos muchísimas enfermedades alrededor de nosotros y no solamente el síndrome Lerz Danlos. Por eso es que nos denominamos cebras y tales como las cebras de la naturaleza, que no tienen un conjunto de rayas iguales, nunca existen dos pacientes con Lerz Danlos que sean exactamente iguales. Por eso, los invito a que investiguen un poco más de la enfermedad. Créannos, los pacientes que padecemos en Lerz Danlos estamos dispuestos siempre a hablar de todo el conocimiento que hemos ido recogiendo. Somos cebras y somos orgullosos de serlo. Gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.